¿Cuáles son los datos exactos de la construcción de sus viviendas? Y bueno, un poco le decía el otro día a Analia, y decíamos con Ángel, es muy lindo venir los fines de semana especialmente y ver cómo toda la familia trabaja haciéndose su casa. Bueno, la MUNI, nosotros siempre a disposición de la gente, en algunos casos ayudando trayendo tierra, en el otro con las consultas en lo que es el plano, permanentemente con lo que son medidores de luz de obra, son medidores provisorios, también trayendo agua, agua para la construcción. Y bueno, mañana martes se abren los sobres para la adquisición de los materiales para agua y cloacas, y mano de obra, para poder avanzar con el tendido de la red de agua y cloacas. Allá enfrente, por ejemplo, hay una casita que ya tiene el techo, ya, digamos, estamos, como lo dijo Analia el otro día, dentro de lo que es el plazo de los seis meses. O sea que realmente consideramos que, y siguiendo aquellos casos donde todavía no hubo avance, haciendo el tratamiento individual desde lo que es desarrollo social y la gente de obras públicas. Pero bueno, creo que muy contentos porque hemos encontrado una alternativa para que la gente vaya avanzando. Hay dos lotes que fueron incluidos en el Procrear, en Créditos Procrear, o sea que hay distintas alternativas que la gente va usando y utilizando. Paralelamente tenemos el plan Milote 2, tuvimos una reunión, participó Analia, la gente de Hacienda, con los vecinos de allí, del barrio de Milote 2, Calle Ocampo, en frente del Club Adeo. Y bueno, los vecinos han hecho, han elevado una nota que se mandó al Consejo pidiendo que se apruebe en forma urgente, digamos, ese loteo. Primero porque es una solución por el tema viviendas, pero particularmente en relación a lo que es el barrio, urbanizar, digamos, y que haya gente, significa, por supuesto, mayor posibilidad de aportantes para obras, mayor posibilidad de tener seguridad, porque evidentemente no es lo mismo tener un baldío que tener, digamos, otros vecinos. Bueno, Analia ha estado y bueno, esperemos que esta semana en el Consejo se apruebe, ya lleva varias semanas, ya hemos hecho, reiterado el pedido en conjunto con la gente para que se apruebe. Y va a ser la forma de poner en marcha Milote 2 para, ya estamos pensando en algunos otros lotes, para Milote 3. Acá tenemos Milote 1 titulares y suplentes, que hay dos o tres suplentes, no me acuerdo, digamos, que ya están ingresando y se están haciendo los estudios, se han pedido los informes a catastro. Yo creo que se va a volver a inscribir y destacamos que son lotes de un mayor valor y lotes que, digamos, por ahí se va a pedir en función de lo que es disponibilidad del sueldo o los ingresos del grupo familiar, una mayor disponibilidad. Por esas características casi seguro que se va a volver a convocar. Estamos pensando en otros lotes que tengan, digamos ya, características parecidas en cuanto a nivel de recursos y nivel de costos o de evaluación de terrenos parecidas a este. Entonces, digamos, siempre tenemos que tener alguna alternativa en marcha, como se donaron los 40 lotes para docentes, como se donaron los 4 para UPSN, los 11 para municipales, que estamos en trámite. Si Dios quiere, en unos días podemos llegar a tener con Analia permanentemente factibilidades de parte de lo que es aportes de nación. Y bueno, y esto que es para la gente en general, particularmente milote 2, para aquellos que tengan una mayor capacidad económica. Pensando en un milote 3, a la brevedad, de vuelta para, digamos, una alternativa quizá para aquellos que tienen un ingreso no tan alto. Así es, ya hay 5 medidores con cargo municipal para que tengan la luz de construcción. Por eso le comentaba en alguna otra nota que todos los propietarios que se lleguen siempre a obras públicas a hacer las consultas, que ahí le vamos a estar explicando. La ubicación de los medidores, el agua de construcción que se la estamos dando y mañana se hace, como dijo el Intendente, la apertura de sobres. Así que ya vamos a comenzar en breve agua y cloaca. Sí, en lo que es respecto al agua, bueno, se está haciendo todos los días, de turno mañana y tarde, los sábados y los domingos, llevando agua a aquellas obras que están, levantamiento de algunos terrenos, trayéndole tierra y algunas alcantarillas que mientras nosotros tengamos, les estamos ofreciendo, principalmente en la calle Pringles, que es la que tiene más onda, la cuneta. Y bueno, asistiendo permanente, ellos llegan a la municipalidad como lo están haciendo, a obras públicas y a servicio. Y bueno, estamos cumpliendo con ello y tratando de que el avance, porque sabemos el esmero y la fuerza que hacen para construir su vida.